En la pista, lote número 20, es una novilla de vientre de 320 kilos, procedente de Puerta Boyacá. La base para ella es de 7 mil pesos por kilo, pesada a las 6 y 45 de la mañana. Lote número 20. La base para ella es de 7 mil pesos por kilo.